El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia, se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas tardes, los saludamos desde Enlace Noticias con información importante de las últimas horas en Barranca Bermeja y la región. Iniciamos con titulares. Fue asesinado un habitante del barrio 9 de abril al intentar evitar un robo a su esposa. Los hechos se registraron en la Comuna 7. Hombre fue asesinado en la madrugada en el barrio Oro Negro. Habitantes del sector aseguran haber escuchado disparos en horas de la madrugada. Roban millonaria suma a mujer dentro de un banco en Puerto Wilches. La mujer se disponía a consignar dinero en un punto de recaudo en efecti. Policía del Magdalena Medio logró la captura de alias Burro, presunto integrante del grupo delincuencial Los Búcaros, quien operaba en el sector de terrazas del puerto y asentamientos humanos Centenario y El Manantial. Policía también logró la captura de dos sujetos integrantes del grupo delincuencial común organizado, los de Juan Pablo, provenientes del municipio de Puerto Wilches. Coronel Henry Ramírez Ramírez entrega reporte de actividades de registro y control en las últimas horas en el municipio. En los deportes, Barranca Brameja FSC ganó en Cali y se prepara para disputar los cuartos de final de la Superliga Masculina de Microfútbol. Listos los convocados para el partido entre Alianza Petrolera y Santa Fe. Para esta fecha se espera el reintegro del arquero José Luis Chunga. Y al cierre, el Colegio Seminario San Pedro Claver realizó su bingo bazar misional. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos enlace Noticias. Fue asesinado un hombre del barrio 9 de Abril al intentar evitar un robo a su esposa. Los hechos se registraron en la Comuna 6. En desafortunadas circunstancias, fue asesinado Octavio de Jesús Franco en el barrio 9 de Abril. Un disparo fue suficiente para acabar con la vida del hombre de 56 años, quien según testigos del hecho intentaba evitar el robo del punto de venta de chance en donde elabora su compañera sentimental. Se presentó un caso en el cual al momento de hurtarle un dinero a la persona, pues este sujeto llega y le propina unos impactos a este y muere aquí en el sector. Estamos en una verificación de información, busca información, solicitarle a la ciudadanía que nos regale información, nos ayude con el tema de la parte informativa hacia la parte del cuadrante mediante el 1, 2, 3, para poder dar con la captura de estos efectos. En el lugar quedó tendido el cuerpo de este hombre mientras desconsolada su esposa aún no entendía lo que pasaba. Autoridades llegaron hasta el lugar a atender la situación. El distrito lamenta los hechos ocurridos esta noche, el domingo, acá en el sector del 9 de Abril. Presentamos un saludo de solidaridad a la familia. Quiero manifestarles que desde el distrito venimos haciendo un trabajo articulado con nuestra Policía Nacional. Vamos a continuar con los planes de manera articulada con toda la fuerza pública y obviamente con el distrito en aras de poder generar espacios que permitan garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana. El delincuente huyó del lugar y según testigos del sector aseguran que lo robado del local fueron 8 mil pesos y la vida de un hombre que cada noche llegaba a acompañar a su esposa para protegerla al cerrar su negocio. Esa fatídica noche de domingo, Octavio Franco encontró la muerte en un hecho que hoy rechaza la comunidad barranqueña. Y un hombre fue asesinado en la madrugada en el barrio Oro Negro. Habitantes del sector aseguran haber escuchado disparos en horas de la madrugada. Hacia las 7 y 10 de la mañana fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre en un lote abandonado en un sector del barrio Oro Negro. Según comunidades de la zona aseguran que en la madrugada se escucharon varios disparos pero fue hasta esta mañana que se percataron del cuerpo sin vida del hombre que yacía allí. Bueno, mediante una llamada al 123 y mediante información de la red de apoyo pues se nos informa de un cuerpo que está dentro de una casa abandonada. En el sector hay parte de matorral o zona boscosa pues prácticamente llega el cuadrante y se encuentra el cuerpo sin vida. Nos estamos verificando, apenas estamos realizando el levantamiento y ya posteriormente verificaremos la identidad de esta persona, causas posibles de deceso. La víctima fue identificada como David Pineda, de 28 años de edad. Autoridades hasta el momento no reportan mayor información del oxiso. Sin embargo, se investiga si se trata de un ajuste de cuentas por microtráfico. Y durante el fin de semana se registraron dos hechos violentos en diferentes sectores de la ciudad, dejando como saldo dos personas sin vida. Dentro de la misma reacción que estamos realizando con los diferentes cuadrantes y la reacción que tenemos en el comando de departamento asignado aquí en el distrito de Barra Carmeja, pues al parecer tenemos una persona que se podría ser el autor de este hecho. Estamos en este tema de la investigación, estamos con nuestro grupo de la SEGIN, con el ánimo de poder realizar la investigación y poder esclarecer el hecho. Si esta persona tenía unos antecedentes desde el 2017, haya sido capturado también por un tema de orden de captura por la autoridad judicial y pues había sido judicializado. Se ubica un cuerpo, esto pues básicamente es el sector rural de aquí del municipio de Barra Carmeja, se hace la actividad de verificación, evidencias en el lugar de los hechos y pues lógicamente en materia de investigación por parte del grupo de la SEGIN y cuerpo de investigación, de técnicas de investigación. presenta una serie de programas de juego y pues el tema es verificando a ver qué otras actividades podemos recopilar, elementos materiales exploratorios para así poder esclarecer el hecho. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. A que enda tu cita en www.chrome.com.co y como alias comensal fue capturado un hombre en el corregimiento de Puente Sogamoso. El Ejército Nacional logró la captura en flagrancia de John Leiber Agudelo Gómez, de 24 años de edad, alias comensal, en el corregimiento de Puente Sogamoso. Según las autoridades, este hombre estaría vinculado en cometer delitos relacionados con amenazas, tráfico de estupefacientes y homicidios en el municipio de Puerto Wilches. El capturado fue dejado a disposición de las autoridades, quien deberá responder por los delitos agravados. Policía del Magdalena Medio logró la captura de alias Gurro, presunto integrante del grupo delincuencial Los Búcaros, quien operaba en el sector de Terrazas del Puerto y Asentamientos Humanos Centenario y El Malantial. Asimismo, también en el barrio Terrazas del Puerto de Arranca Bermeja fue capturado alias Gurro, un reconocido delincuente de este sector, al cual se le incautó 180 gramas de base de coca, 900 pastillas de clonazepam y 5 cartuchos calibre 9 milímetros. Alias El Gurro es señalado por ser integrante del grupo delincuencial Los Búcaros, con injerencia en Terrazas del Puerto, Asentamientos Humanos Centenario y El Manantial. La Policía también logró la captura de dos sujetos integrantes del grupo delincuencial común organizado, los de Juan Pablo, provenientes del municipio de Puerto Wilches. Se capturaron dos integrantes del grupo delincuencial común organizado, los de Juan Pablo, los cuales venían del municipio de Puerto Wilches, y mediante los controles que se están ejerciendo afuera de la ciudad, se pudo hacer una requisa al bus donde se estaban movilizando, lográndole incautar un arma de juego calibre 40 milímetros. Igualmente los cartuchos para la misma y 20 gramos de base de coca. Estos individuos conocidos como alias Nietzsche y alias Menko. De igual forma, el coronel Henry Ramírez Ramírez, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, entregó reporte de actividades de registro y control en las últimas horas en el municipio. En el transcurso de la semana se realizaron siete allanamientos por parte de la seccional de investigación criminal, donde en esos allanamientos se lograron capturas importantes, igualmente incautación de estupefacientes, incautación de armas de juego. En el transcurso de la semana se logró un total de 23 capturas por diferentes delitos. Asimismo se incautaron cinco armas de juego, entre revólveres y pistola. Cabe mencionar que en relación con el año pasado, durante esta semana se habían logrado solo un arma de juego, esta semana se incrementó en 400% ese porcentaje de incautación, evidenciando el trabajo que se está realizando, no solo por la seccional de investigación criminal, sino también por el personal de los cuadrantes que han incrementado las requisas en los diferentes puntos críticos de la ciudad. También se inmovilizó una motocicleta, la cual había sido hurtada días anteriores. También hubo importante incautación de estupefacientes, más de 800 gramos de marihuana, con un incremento de 3.4% más que el año anterior. 180 gramos de base de coca, 136 gramos de bazuco y 20 gramos de clorhidrato de cocaína. El secretario del Interior se refiere a la intervención y allanamientos en denominados puntos críticos del distrito. Este fin de semana y esta semana anterior, hemos registrado varios allanamientos, varios registros, y por eso me llamó la atención cuando tú decías de los sitios calientes, exactamente estamos ahí vinculados. Desafortunadamente, usted sabe que el delincuente se mueve, pero no hemos bajado la guardia un solo momento. Y exactamente, ese sector de terrazas de puertos es uno de nuestros objetivos y vamos a seguirlo haciendo. Desde luego, también para aclarar un poco lo de la llegada de las unidades de la Unipol, que es el cuerpo que el señor alcalde le solicitó al señor General Zanabria, al director nacional de la Policía y al propio ministro de Defensa, que próximamente lo tendremos en Barranca de Armeja, con ese objetivo de esclarecer y de combatir especialmente ese delito del homicidio. Esto ha sido lo expresado por el secretario del Interior, Luis Manuel Toro, en esta rueda de prensa, que se ofreció esta mañana en el comando de policía del Magdalena Medio. En horas de la tarde estaremos ampliando más información de lo dicho en esta rueda de prensa en cuanto a hechos judiciales en Barranca Bermeja. Antes de ir a la pausa, les recuerdo que nosotros seguimos llevando a la comunidad lo que pasa en Barranca Bermeja y la región. Si quiere ampliar esta y otras noticias, ingrese ya a www.enlacetelevisión.com. Ya regresamos. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co GN Proyectos SAS Construcciones les trae Vaya de Argelia, un proyecto pensado para ti. 117 oportunidades que tendrás para adquirir una vivienda digna para ti y tu familia. 72 metros cuadrados en el que podrás hacer realidad tus sueños. Aplican todos los subsidios de vivienda. No dejes pasar la oportunidad de tener tu casa propia. Vaya de Argelia. Hacemos realidad tus sueños. Juntos hemos sonreído, soñado y hasta llorado de emoción. Nos une el amor por un equipo, por una pasión deportiva. Nos une una alianza que no se rompe. Celebramos junto a los hinchas de corazón cada jugada y el orgullo de vestir una camiseta que representa a la energía barranqueña. En esa, apoyamos a la región con la mejor energía. Fortalecemos alianzas. En el Colegio El Rosario, queremos que tus hijos sean felices, acompañándolos a descubrir y a potenciar todos sus talentos a través del trato personal e integral que brindamos en busca de la excelencia. En nuestro colegio, tus hijos vivirán momentos inolvidables. Every school has a story. Welcome to ours. May all who enter as guests leave us friends. El segundo encuentro de egresados del Instituto Técnico Superior de Comercio Promoción 1976 se llevará a cabo los días 11, 12, 13 y 14 de noviembre de 2022. Los interesados en participar pueden comunicarse con Edi Salcedo al 314-791-8705 o al 313-453-5670. HST Arquitectura te trae dos casas con toda la calidad de nuestras construcciones, cada una con 140 metros cuadrados, construidos tres pisos, amplios espacios, tres habitaciones, zona de estudio, zona de barbecue y jacuzzi de hidromasajes, cocina integral y un diseño muy moderno. Visítanos y conoce el avance de obra. Un proyecto HST Arquitectura. Instituto Antonio Nariño. Desempeño muy superior a más. Excelencia académica, formación y deportiva. Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato. Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com. Instituto Antonio Nariño. Excelencia académica, formativa y deportiva. Atención Barranca Bermeja, llega lo mejor de la tecnología alemana. El paciente ve en la pantalla de qué está enfermo y le dicen si su enfermedad tiene o no tiene cura. Cúrese con solo gotas y cucharadas. Con medicina alemana, la que te cura en pocas semanas. Valor de examen y consulta, 50 mil pesos. Carrera 20, número 4833, Barrio Colombia. Llame y separe su cita al 316-827-9046. Alex Alberto García, gotas que curan. Usuarios de Sabia Salud y Nueva EPS Contributivo y Subsidiado ya son beneficiarios del Hospital Regional del Magdalena Medio y tienen acceso a un amplio portafolio de servicios con más de 11 especialidades dirigidas por profesionales de gran trayectoria que estarán al frente del cuidado de tu salud. Agenda tu cita a través de los canales de atención que hemos dispuesto para ti. Seguimos creciendo, seguimos mejorando. Hospital Regional del Magdalena Medio. Liceo Blumwe, Rodolfo y Reynas. Your best choice. Education for science and investigation. We raise leaders for Colombia and the world. Nursery, preschool, elementary and high school. Your best choice. Visit us. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora. Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. Parque Residencial Nuevo Horizonte, el proyecto inmobiliario más grande que tendrá Barranca Bermeja. Parque Residencial Nuevo Horizonte, en la zona con más proyección de la ciudad. Apartamentos con dos y tres habitaciones, parqueadero y excelentes zonas comunes. Ideal para familias y parejas que buscan el mejor lugar para crecer. Construye G4 Proyectos. En Financiera como Ultrasan, nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente. Cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera como Ultrasan, somos más que una cooperativa. Somos una familia. Liceo Bilingüe Rodolfo de Regina sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermeja, en Santander y en el país. Una educación para la ciencia y la investigación. Salas especializadas, laboratorios de idiomas, química, física, música e informática. Inscripciones abiertas. A pocos minutos de haber iniciado labores del Banco de Bogotá en el municipio de Puerto Wilches, ladrones llegaron hasta la entidad en donde intimidaron con arma de fuego a una mujer a quien robaron un bolso con 80 millones de pesos en su interior. El dinero hurtado había sido el recaudo del fin de semana de un punto Efecti ubicado en este municipio. Fue un hurto presentado a una funcionaria de Efecti. Ella iba a consignar un dinero en un banco de este municipio. Una persona ingresó con arma de fuego, la amenazó y le arrebató el bolso que tenía en su poder. Ya estamos en las diferentes pesquisas, se tienen las características de las personas que realizaron el hurto. A este delincuente lo estaba esperando una motocicleta, la cual era conducida por una mujer en la parte externa del banco. Y ya estamos realizando las diferentes actividades, lo que es en los municipios aledaños, sobre la vía, para poder dar con la ubicación de estas dos personas. Ladrones salieron del sitio tomando vía hacia la salida del municipio de Puerto Wilches. Autoridades están en la búsqueda de los delincuentes, según datos de investigación. Y a esta hora en el set de Enlace Noticias se encuentra el rector Ariel González Polanco, del Instituto Técnico Superior Industrial. 60 años cumple la institución, por lo cual celebrarán con una gran fiesta de integración. Señor rector, muy buenas tardes. Bienvenido a Enlace Noticias. Cuéntenos cómo va a celebrar el colegio. Daniel, muy buenas tardes. Muchas gracias, primero que todo, por permitirnos un espacio para poder hacer una invitación a toda la comunidad educativa de nuestro instituto. Muy bien. ¿Cómo van a celebrar? ¿Qué van a hacer en esta fiesta? ¿Qué pueden encontrar las personas que estén interesadas en este encuentro con sus compañeros de cada una de sus épocas? Yo creería que eso que acabas de decir es lo más importante, es un reencuentro. ¿Qué deben hacer las personas que estén interesadas? Solicitar el bono en nuestra institución que tiene un valor de 50 mil pesos, pero si por alguna razón no lo pueda tener antes del evento, a la hora de ingresar también se le puede vender este bono, lo importante es que puedas asistir. Muy bien, señor Rector, muchísimas gracias. Esta es la invitación que se hace desde el Instituto Técnico Superior Industrial. Por supuesto, un evento muy importante. Son 60 años de vida institucional del Colegio Industrial, como lo conocemos los barranqueños. Así que ustedes tendrán la oportunidad de reencontrarse con los compañeros de su época. Vayan hasta el colegio, busquen su bono y disfruten de una maravillosa noche con muy buenas orquestas, la mejor manera de celebrar 60 años de vida institucional. Y en Vestec puedes encontrar todo lo que necesitas en tecnología para esta temporada. Computadores e impresoras desde las mejores marcas y con garantía local. Visita Vestec en el sector comercial de nuestra ciudad. A continuación, conozca información institucional del proyecto Las Ida Infantas. El blog del pregonero en el corregimiento El Centro. En 90 segundos les contaré qué es noticia en nuestro corregimiento El Centro. Bienvenidos a Copetrol Alparque. Ecopetrol Alparque llegó al Colegio Blanca Durán de Padilla con buena energía. Esta es una actividad que hacemos con niños y con jóvenes de tal forma que a través de actividades lúdico-pedagógicas podemos contarle a nuestros niños qué es la energía, qué produce la energía, cómo hacemos nuestro trabajo en Ecopetrol y sobre todo cuáles son las ventajas que traen nuestro proyecto de Ecopetrol a este territorio. Aquí los chicos aprenden a través de la lúdica y los encuentros recreativos y pedagógicos cómo es el funcionamiento del petróleo y el gas en nuestras vidas. Se les explica la nueva forma de adquirir las energías que Ecopetrol tiene para mitigar el cambio climático. Estamos enseñando a los niños cómo cuidar el medio ambiente y cómo ahorrar agua en nuestras casas. Muy buena esta acción que está haciendo Ecopetrol con los alumnos y la comunidad entera de aquí del corregimiento del centro. Aquí hay muchas cosas que aprender pero básicamente hablamos sobre la inversión social que hace en el campo. Está bien chévere aprender más cosas. Gracias por todo Ecopetrol por traer acá al colegio mucha felicidad y mucha energía para nosotros. El blog del pregonero en el corregimiento del centro. Antes de ir a la pausa los dejamos con información institucional de Ecopetrol. En el grupo Ecopetrol usamos nuestra energía para construir un país más próspero y con mayores oportunidades para todos. En un trabajo articulado hemos firmado con autoridades gubernamentales y con aliados del sector de hidrocarburos un convenio para pavimentar la vía que conduce desde Alto Neblinas hasta la vereda Rubiales en el municipio de Puerto Gaitán en el Meta. Hoy en día ellos están logrando algo histórico y que nos va a cambiar la vida al 100%. ¿Cómo nos desarrolla esto? Baja costos, baja tiempo. Los enfermos no se van a morir en la vida si no van a llegar a un hospital a que lo atiendan. Entonces, claro, esto nos sube el estilo de vida, nos mejora la calidad de vida a todas las comunidades. La obra beneficiará a más de 41 mil habitantes y contará con una inversión aproximada de 512 mil millones de pesos. Esta infraestructura vial contribuirá al desarrollo socioeconómico de la región e impulsará su potencial energético, agropecuario y agroindustrial. Usemos nuestra energía para construir un país de todos para todos. Ecopetrol. Eres la energía que impulsa este territorio, la fuerza que hace posible el desarrollo para ti y tu familia. Por eso, te acompañamos para que sigas aportando al crecimiento de tu ciudad e invertimos para incentivar la generación de empleo y el progreso de las comunidades barranqueñas. Aportamos al desarrollo de los futuros profesionales. Con el programa Becas Buena Energía para tu proyecto de vida se benefician estudiantes universitarios de Barranca Bermeja. En ESA iluminamos cada momento de tu vida y el futuro de la región. Contigo brilla el Magdalena Medio y la bella Hija del Sol. En Suzuki Barranca Bermeja estrena la motocicleta de tus sueños. Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023. Aprobación de crédito en 15 minutos, sin cuota inicial, sin codeudor, sin papeleo. Aprovecha nuestros bonos de descuento hasta de 200 mil pesos en referencias seleccionadas. Además, visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestas originales. Recuerda, estamos ubicados en la calle 49, número 1225. Apreciado docente y o administrativo del Magisterio de Colombia. ¡Excelente noticia! LM aseguramos, pensando siempre en el bienestar y comodidad de sus asegurados y sus familias. Abre sus puertas en Barranca Bermeja. Ahora nos puede encontrar en el barrio Colombia, calle 50, número 1132, local 2. Puede realizar todos sus trámites de solicitud de pagos por la cobertura contratada, afiliaciones, modificaciones de pólizas, seguro de salud y asesoría de todos los seguros, sin tener que desplazarse hasta otras ciudades. 36º Festival de Acordeones Río Grande La Magdalena y 4ª Versión Rey de Reyes. Patrimonio Cultural de la Nación. Barranca Bermeja del 13 al 16 de octubre. Homenaje a Gustavo Barrio Martínez. Apoya Ministerio de Cultura, Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja y Gobernación de Santander. En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad. Estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios de los municipios que atendemos, ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios. Expulsamos el amor por nuestra tierra, la región y la diversificación de nuestra economía, a través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial, ayudan a crear mejores condiciones de negocios y a tener mejores empresas, mejores empresarios, mejores comerciantes y empleo digno para nuestros habitantes en una ciudad competitiva y próspera. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, unidos por la competitividad. Restaurante Bohenia Gourmet. Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención con su nuevo servicio. Almuerzos estilo buffet. Ofrecemos servicios de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero. Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de almohabana. Bohenia Gourmet. Dale un gusto a tu paladar. Crediaportes con Ultrasan da el primer paso. Te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas. Convierte tu pasión en una historia de grandes logros. Crediaportes con Ultrasan, calle 49, número 1671, teléfono 602-6959. Liceo Blumwe, Rodolfo y Reynas. Your best choice. Education for science and investigation. We raise leaders for Colombia and the world. Nursery, preschool, elementary and high school. Your best choice. Visit us. ProArranca Bermeja con el respaldo de ProColombia. Estamos promoviendo la internacionalización de nuestras empresas. Trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región con el comercio exterior. Por medio de asesorías personalizadas, programas de formación y eventos comerciales. Tenemos las puertas abiertas para brindar el acompañamiento para conquistar los mercados internacionales. Ingresa a nuestra página web o visita nuestras instalaciones y conoce más de estos programas. Instituto Antonio Nariño. Desempeño muy superior a más. Excelencia académica, formación y deportiva. Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato. Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com. Instituto Antonio Nariño. Excelencia académica, formativa y deportiva. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla. Su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja y Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate a Energía Solar. Escribe al 307-97-6403 y solicita tu cotización. Innova Solar Sass. Continuamos con información deportiva. Barranca Bermeja FSC ganó en Cali y se prepara para disputar los cuartos de final de la Superliga Masculina de Microfútbol. El capitán Romel Contreras volvió a timoniar a Barranca Bermeja FSC hasta conducirlo a Buen Puerto. En el partido de ida de los octavos de final de la Superliga Masculina de Microfútbol celebrado en el Coliseo María Isabel Urrutia de Cali. El equipo porteño se llevó una importante victoria y ya sueña con meterse al selecto grupo de los ocho mejores equipos de la Liga del Continente. Cuando el próximo sábado se mida ante Campas en el encuentro de vuelta en el Coliseo Luis C.F. Castellanos. El primer tiempo fue para Campas que se fue arriba en el marcador de manera parcial 3x2. Pero para la complementaria las cosas fueron a otro precio con un visitante dispuesto a quedarse con la victoria. El partido de vuelta se llevará a cabo este sábado en el Coliseo Luis C.F. Castellanos de Barranca Bermeja. Para lo cual la organización ha dispuesto una promoción en la boletería 2x1 a tan solo 5 mil pesos. Y la cual se pondrá a la venta desde este lunes en todos los puntos de venta autorizados. Ya están listos los convocados para el partido entre la Alianza Petrolera y Santa Fe. Para esta fecha se espera el reintegro del arquero José Luis Chonga. Ya están listos los convocados para el partido de Alianza Petrolera frente a Santa Fe. Y el encuentro tendrá lugar a partir de las 7 y 45 de la noche en el estadio Daniel Villa Zapata. Para esta fecha se tendrá el reintegro del arquero José Luis Chonga. Quien estuvo ausente del terreno de juego debido a una lesión. La semana anterior tuvo el alta médica y para este encuentro hace parte de la lista de convocados. Cabe resaltar que para este encuentro solo está disponible la tribuna occidental. Y se espera que la hinchada orinegra apoya al equipo. Quienes buscan sumar en las fechas restantes del todos contra todos. Con la finalidad de mantenerse lejos en la tabla del descenso. Barranqueños, es momento de ser solidarios con Pozo 7. Hoy quiero hacer una invitación muy especial para que nos acompañen el día lunes al partido contra Santa Fe. Estaremos recibiendo ayudas en el estadio Daniel Villa Zapata el día lunes. Por favor, apoyemos. Un abrazo y los bendiga. Los esperamos. Asimismo, los jugadores realizarán la actividad de recolección de ayudas para los damnificados del barrio Pozo 7. El Colegio Seminario San Pedro Claver realizó su bingo bazar misional. Como ya es tradición, durante 35 años, el Colegio Seminario San Pedro Claver disfrutó en familia de una tarde de bazar y bingo. Acompañados de un ambiente en donde la alegría y el espíritu de colaboración eran los protagonistas, familias y amigos de estudiantes y padres de familia, junto a personal docente y administrativo, se unieron para hacer un día claveriano lleno de música, buena comida y buenos premios. Los objetivos del bingo San Pedro Claver es un objetivo misional, ayudar a las instituciones y especialmente también al ancianato que tenemos nosotros como padrinos de ese ancianato. Y lo otro es la integración de las familias y de la comunidad de Barranca Bermeja. Una tradición que para la familia claveriana es prioridad realizar, es el día de encuentro de alegría, de ganar premios, de disfrutar de buena sazón y de recoger fondos en obras que benefician a adultos mayores. Tiene ya muchos años el bingo y ya es un bingo tradicional, es un bingo institucional, podríamos decirlo, porque tiene más de 10 años que se viene analizando el bingo aquí en el Seminario San Pedro Claver. Por razones como estas, entre otras académicamente importantes, los niños y jóvenes y además padres de familia están invitados a conocer del Seminario San Pedro Claver y de las ventajas de pertenecer a esta institución con grandes valores. Invito a todos los padres de familia a que conozcan nuestra institución, el Seminario San Pedro Claver, que es una institución, un ambiente familiar, un ambiente campestre, donde sus hijos van a tener no solamente la parte académica intelectual, sino también toda la parte humanística, donde ellos pueden tener un encuentro, una cercanía con la naturaleza, como pueden ver en todo el seminario, como les dije, es campestre, tiene contacto directamente con la naturaleza y los muchachos se forman en ese dinamismo y en esa dimensión humano que se necesita hoy en día para toda persona. Donde hay un seminarista hay una expresión humana de fe y servicio, desde una institución que brinda una formación integral a niños y jóvenes, aún en espacios como estos, en donde en una gran familia se dispone de una actividad que ha llenado de alegría durante años a la comunidad claveriana. Y hasta aquí la información más importante de las últimas horas en Barranca Bermeja y la región. Recuerden que esto es Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Feliz tarde. Enlace Noticias Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión, Carrera 24, Número 4764, Barrio El Recreo, teléfono 622-8095. Se vende apartamento en el condominio San Silvestre, costa de sala comedor, balcón, cocina integral, patio de ropas, dos habitaciones y dos baños. El edificio cuenta con las siguientes áreas sociales, gimnasio, zona de juegos, piscina, zona de parrilla, salón social y garaje. Interesados comunicarse al 310-386-6051. Asesoría de Tránsito Luzvin Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, Número 5014, Frente a la Tránsito. Informes al 312-432-2145. 611-6793. 45 yesterday. 611-68. 717-68. 717-68. 717-68. 817-78. Há a pedra de petrocinou al 3AB Airport. Patrocinou al 3AB analogy con el número 3AB�, Aminatisten. Ellisullien al 4AB bedeutet- Patrocinou al 4AB-1. Qui elчноże modifica rel macrocard. Em resiste reclamar machin abril pleas. Gracias.